Ya estamos de regreso justo en la zona de juego y Luis Miguel Fernández tiene como invitado a Isaac Piña de Coda. Isaac, bienvenido. Muchísimas gracias. Luis Miguel. ¿Qué tal, Arno? Todo tuyo. Bueno, aquí Isaac Piña, que bueno, bienvenido. Muchas gracias. Básicamente nos va a presentar todo lo relacionado a las políticas deportivas de acuerdo al informe que dio el gobernador Miguel Márquez Márquez. Bueno, platícanos un poco de eso. ¿Cuál es la prospectiva, por ejemplo, para la Olimpiada Nacional de este año? Porque, bueno, ha habido una caída a partir de este sexenio. Aquí, teniendo los datos, en 2009 Guanajuato se ubicó en el noveno lugar. 2010 séptimo, 2011 octavo, 2012 octavo otra vez, 2013 ya se fue al decimonoveno. Entonces, ah, y 2014 igual. Entonces, bueno, aparte de las políticas deportivas y eso, ¿qué resultados esperamos para la Olimpiada Nacional? ¿Cuál es la prospectiva? Bueno, en ese sentido comentarles, como bien mencionas, Luis Miguel, las políticas públicas que el licenciado Miguel Márquez Márquez ha impulsado a través de la práctica de la cultura física y del deporte, pues se ven reflejados en este tercer informe de gobierno. Y en el caso específico que mencionas el tema de Olimpiada, comentarte primero que precisamente en este 2014 se ha modificado el nuevo sistema de evaluar a los estados. Los estados, anteriormente, como bien lo dices, era a través de este gran evento nacional que es la Olimpiada Infantil y Juvenil. Y a partir del 2014 la Comisión Nacional del Deporte nos está evaluando a los estados a través de siete grandes competencias, en donde, por supuesto, sí está la parte de Olimpiada, también la Paralimpiada, los Juegos de la Educación Básica, los Juegos de la Educación Media Superior, superior con el CONDE, el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil, los Juegos Populares y también los Juegos Tradicionales. En ese sentido, Guanajuato sube algunos peldaños, como bien lo mencionabas, del lugar 19 en el 2013 al lugar número 16 en el 2014. Y, bueno, hemos establecido diferentes estrategias para, por supuesto, llevar a Guanajuato en lugares que bien se merece. Tú lo hacías mención en el sexenio anterior y es de suma importancia para nosotros. Y estamos trabajando directamente con las comisiones municipales del deporte, con las asociaciones deportivas. Y, precisamente, ahorita ya estamos en tiempo de la Olimpiada Prenacional 2015. El día de hoy, ahorita está llegando aquí a la ciudad de León, todos los deportistas que se van a clasificar a la nacional en luchas asociadas. Tenemos levantamiento de pesas en Guanajuato. Estaremos llevando a cabo también boliche. Es decir, alrededor de 1.500 niños y niñas están en este fin de semana aquí en Guanajuato. Nomás, déjame preguntar. ¿Esta es una especie de alto rendimiento? ¿O es gente que apenas va caminando? Porque, digo, entiendo que vas a llevar gente que practica deporte con algo de disciplina, pero todavía no. Son las categorías inferiores. Los anexos técnicos, algunas disciplinas empiezan desde los 11, 12 años. Y, regularmente, hasta los 18, 20 años, dependiendo de cada una de las disciplinas, para posteriormente estar buscando ya el alto rendimiento. Es el semillero del alto rendimiento, por supuesto. Y, si me lo permites, Arnoldo, hablar del alto rendimiento un poquito, porque ya que este 2014, en el marco del informe del señor gobernador, fue muy valioso para nuestros deportistas de alto rendimiento. Tuvimos Juegos Centroamericanos en México, en el estado de Veracruz. Y, con una participación histórica de 28 deportistas guanajuatenses, se obtienen 32 medallas. Esto nos habla por más del 100% de productividad. Y fue el primer evento del ciclo olímpico. El siguiente es precisamente este año y en el próximo mes de julio, que son los Panamericanos. O sea, casi todos trajeron medalla. ¿Y algunos más de una? Sí, así es. Sí, es correcto. Algunos más de una. Por poner el ejemplo de las chicas tiradoras, Alejandra Zavala, que está representándonos de aquí de León, pues ella trajo tres medallas de oro. Bueno, Isaac, también preguntarte un poco sobre, específicamente sobre la política a seguir en tu equipo. O sea, ¿a qué me refiero? A poco más de un año que llevas al frente de CODE, ¿qué reestructuraciones has hecho o tienes planeado hacer? También que nos platiques un poco sobre la coordinación de Mercadotecnia, sus resultados, porque anteriormente mencionabas, en junio del año pasado, si no mal recuerdo, que esta coordinación sería evaluada porque no había llegado a los resultados que se le pedía, ¿no? Anteriormente. Entonces, ¿cómo va esta reestructura, Isaac? Bueno, en ese sentido, te comento, se ha determinado que la parte de Mercadotecnia la tomamos directamente en la dirección general, a través, sí, de un coordinador, que es Francisco Zavala. Y se han tenido buenos resultados, por ponerte el ejemplo, a mediados de este año tuvimos un congreso con una de las marcas más importantes de bebidas energéticas. Ahí obtienes tú algún tipo de patrocinios, ¿verdad? Un poco la función de la Mercadotecnia, es acercar recursos al sector. No mucho de los recursos. Los recursos sí han sido muy complicados, sino más bien la gestión en cuanto a la situación de planes y programas que podemos vincular. ¿Con empresas, con otras diferencias? Sí, así es. En el término de las empresas, qué bueno que lo mencionen. Hemos estado atendiendo a través de un programa de salud física, en donde llegamos a las empresas y les brindamos nuestros servicios, como es la activación física laboral, el poderlo evaluar morfofuncionalmente a través de un programa federal, que es el programa Ponte al Cien, y poder identificar cómo estamos en cuanto a nuestra salud para poder prescribir qué ejercicio les recomendamos y, por otro lado, la buena alimentación. ¿Y con las empresas que te llaman o, en general, es un programa que tiende a llegar a todos? Desgraciadamente, sí estamos limitados. ¿Tienes limitaciones? Porque hay muchas empresas. Esto lo estamos trabajando directamente con la Secretaría también de Desarrollo Económico para llegar a los clústeres empresariales y poderles presentar. Desgraciadamente, no podemos llegar a todos. Imagino que, Luis Miguel, cuando te hace la pregunta un poco del tema de reestructuración, es que recibiste un equipo, tomaste esto en marcha, estás formando tu propio equipo, ahorita ya has podido. Bueno, es un consejo también. Sí, en ese sentido, que bueno que lo mencionas, Arnoldo, en ese sentido comentarles que la Comisión Estatal del Gobierno del Estado de Guanajuato es la única que preside un consejo ciudadanizado. El consejo directivo y también el consejo consultivo de cultura física, al igual que el Fondo de Alto Rendimiento, son ciudadanos, gente experta que conoce el tema, deportistas, tanto convencionales como discapacidad, algunas personas con discapacidad, empresarios, precisamente, que buscan este afán, y dirigentes de las diferentes asociaciones deportivas. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando muy de la mano, gracias al apoyo con ellos, y bueno, en la pregunta expresa, en el sentido de estar evaluando las diferentes áreas, es una evaluación constante que estamos realizando, y por ley, a través de evaluación del desempeño a cada uno de los compañeros, y bueno, las metas se les marcan, y las estamos realizando constantemente. Bueno, otra pregunta que, bueno, a mí me tiene un poco inquieto. Nosotros, en los medios, bueno, los que estamos en deportes, varios compañeros de otros medios, también tenemos conocimiento que Diana Gaitán es la que lleva a cabo la Dirección de Comunicación Social, pero en el portal de transparencia nos sale que es Tomás Meléndez. No sé si nos pudieras hablar un poco de eso, o cómo está este asunto, porque sí nos tiene un poco confundidos, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, sí te comento, existe diferentes tipos o modalidades de contratación para la comisión, que es por una plaza, por una base, existe la situación también por honorarios, la comisión ha crecido a lo largo ya de estos años, y actualmente somos alrededor de 450 compañeros que elaboran directamente con nosotros. En ese mismo sentido... ¿Eso es repartido en todo el Estado? Sí, sí, así es en todo el Estado. Es muy complicado, son temas meramente económicos, el poder basificar a todos, existe un proceso que hay que seguir, y la misma comisión tiene las posibilidades de contratar personal por honorarios, y la estructura interna, eso me lo permite a mí la ley, de realizar algunos cambios para la mejora del mismo. Entonces, bien lo mencionas, si Tomás en el portal de transparencia está en comunicación social, pero actualmente está en la coordinación de gestión y mercado de... Hay que actualizar, ¿eh? Bueno, luego pasa que no se actualizan rápido los portales. Sí, sí. Oye, y en cuanto al tema del compromiso de Marquez con el tema deportivo, o sea, ya vamos a la mitad del sexenio prácticamente, ¿qué hay para los tres años que vienen? Si me lo permites platicarles muy rápido... ¿Cuál es el presupuesto, por ejemplo, para deporte? En ese sentido, comentarles muy, muy rápido, este 2014, en el marco del informe, señor gobernador, tuvimos un presupuesto histórico en la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos, donde el 85% es infraestructura deportiva, hay que resaltar que estamos en los 46 municipios, a lo largo y ancho del Estado estamos, por lo menos en una acción de construcción o de rehabilitación. Si me lo permiten, resaltar la parte de León, por ser una de las ciudades importantes de nuestro Estado, en donde se está reactivando esta nueva cultura física, pues tenemos la inversión para poder terminar ya este centro acuático, que estamos a punto ya de inaugurar, que el señor gobernador tendrá a bien el próximo día 2 de abril, inaugurarlo por segundo año consecutivo con un campeonato internacional del Grand Prix de clavados. Los mejores clavadistas del mundo. Estuve en Guanajuato y ahora en León. Es correcto, el año pasado estuve en Guanajuato y ahora estará aquí en León. Ya estamos detallando ya la alberca y al lado de esta alberca con un inversión... O sea, vienen los medallistas mexicanos y las medallistas. Exactamente. El equipo, la selección nacional encabezados por los guanajuatenses estarán en este magno evento. Y al lado de la alberca, esta alberca con 60 millones de pesos para terminarla, se está realizando también un módulo multidisciplinario donde se podrán practicar alrededor de 20 disciplinas. Estos módulos son unos módulos tipo, que sería el 14 en todo el Estado. Ya tienen algunos municipios, por mencionarte, Salamanca y Irapuato. Y León no lo tenía. Se están haciendo dos más, en San Francisco el Rincón y en Purísima. Isaac, bueno, hace rato mencionabas sobre el programa Ponte al 100 que desde mi punto de vista es algo magnífico porque, bueno, incluso yo fui el que hizo la prueba ahí cuando estuvimos, bueno, ahí en la... ¿Cómo andas? Bueno, ando se supone ocho años arriba de mi edad, ¿no? O sea, me hace falta hacer un poco de ejercicio y demás. Pero, ¿por qué quiero resaltar este programa? Porque efectivamente, como tú mencionabas, es para evaluar a la gente y hacerle recomendaciones deportivas y también nutricionales. Aquí lo que me llama la atención es que este programa, sobre todo en diciembre pasado, fue abierto al público, por lo que tengo entendido. Estuvieron acudiendo personas en distintos módulos deportivos para poderse evaluar y de ahí tomar una especie de referencia sobre cómo anda la población guanajuatense. Entonces, bueno, no tuvimos datos en esa ocasión sobre el perfil del guanajuatense que está siendo evaluado, clase social y demás. Pero, en general, ¿cómo anda el guanajuatense, Isaac? O sea, ¿y qué política se va a seguir en base a este programa? Y, sobre todo, ¿cómo se está apoyando este programa? Porque para mí es algo que es muy necesario para toda la población, ¿no? En ese sentido, yo coincido contigo. Una de las actividades más loables que podemos realizar como seres humanos es movernos y movernos a través de la actividad física mucho mejor o el deporte, ¿no? Como bien lo mencionas, es una batería de pruebas para identificar cómo estamos físicamente, mentalmente y preparados para la vida diaria, para la vida cotidiana. Son evaluaciones muy sencillas y, como bien lo mencionabas, viene la evaluación de la edad cronológica y la edad metabólica. Entonces, aquí nos comentaba Luis Miguel que anda ocho años arriba. Ocho años arriba. Entonces, hay que revisar esa parte porque, directamente, pues, tendremos que cambiar nuestros estilos de vida por estilos de vida activos y saludables, ¿no? En este sentido, te comento que la meta de gobierno en el plan estatal del señor gobernador Márquez Márquez tenemos el activar físicamente al 20% de la población guanajuatense. ¿Esto es la meta anual? Seccional. Seccional. Esto es un millón de personas aproximadamente, pero... Que no hacen ejercicio en este momento. Que tendríamos que hacer. O sea. Sí, para el 20%, esa es nuestra meta. Pero la clave es sistemáticamente. No se vale que un guanajuatense esté realizando un evento masivo una vez a la semana. Ese no cuenta. Por lo menos tres veces a la semana. Entonces, sí es un gran trabajo, ¿no? Y, bueno... ¿En centros de trabajo, en escuelas? Es una estrategia transversal, que bueno que lo mencionas. Esta estrategia es la estrategia nacional, a través de la Comisión Nacional del Deporte, en donde algunas dependencias e instancias también están a la par, como es la Secretaría de Salud, la misma Secretaría de Educación, y, bueno, a nivel estatal lo estamos realizando de la misma manera. Yo tengo una inquietud, que además yo creo que tú compartes también qué va a pasar con el Paralímpico. Digo, porque espléndidas instalaciones que por falta ahí de alguna coordinación y, bueno, por supuesto, el presupuesto, pues no se están utilizando. Bueno, en ese tema, te comento que precisamente... En Irapuato, aclaro. Sí, claro. Esta semana tuvimos la visita de personal de la Comisión Nacional del Deporte. El señor gobernador tuvo a bien gestionar una reunión con Jesús Mena. ambas partes, tanto el Estado y la Federación, estamos con la intención, y por supuesto el municipio, de darle hacia adelante, si me permite la expresión, y de que este centro pueda ser utilizado en el menor tiempo posible. Nos llevamos tareas, hay que revisar términos jurídicos, requerimos, pues sí, del apoyo de los especialistas, estudiaron presentes por parte del gobierno del Estado y, bueno, esta es la intención, sí, de buscar el cómo sí. Aunque sea paulatinamente, ¿no? No tiene que ser al 100% de todas las instalaciones, pero... Sí, es correcto. Siento que se están deteriorando mucho. Sí, sí, esa es una preocupación directa del señor gobernador que nos ha pedido decir, bueno, desgraciadamente, como bien lo mencionabas, es un tema presupuestal, en donde requerimos el apoyo de las tres partes, tanto de la Federación, del Estado y del municipio, en medida de lo posible de cada uno, para poderlo... ¿Estaría limitado a deporte para personas... No, de capacidades diferentes, pues, o puede ser usado en forma mixta? Es la intención de que sí sea usado en forma mixta, fue creado en un principio con esa intención del acceso universal y con el afán también de que sea un poco retroactivo el poder recibir más gente para tener recursos para poder mantenerlo y operarlo, ¿no? La Comisión Nacional del Deporte nos menciona que en México existe el Centro Nacional Paralímpico y tienen alrededor de 120 deportistas en la Ciudad de México, de todo el país. Entonces, pensando en una situación similar, pues, se complicaría mucho, ¿no? Por la cantidad serían muy pocos. Entonces, sí se requiere pensar, como bien lo mencionas, también en las personas convencionales. Pienso en el sector educativo. Hay muchas instituciones que no tienen instalaciones deportivas y que bien podrían aprovechar esto para... no sé, ocasionalmente, torneos, etcétera. Bueno, pues, no sé, creo que hasta aquí lo dejamos. No sé si tengas algún otro tema. Muchísimas gracias. Agradecerles, por supuesto, la invitación. Y, si me lo permite, Sarno Luis, hacerles la más curiosidad de las invitaciones que estén muy al pendiente a todo tu auditorio a esta próxima inauguración del campeonato Grand Prix de Clavados en donde por segundo año, repito, consecutivo, Guanajuato será sede... Repíteme las fichas para acordarnos. Del 2 al 5 de abril. ¿Y a entrada abierta al público con algún costo de recuperación? Sería gratuito. Estamos ahorita nada más viendo la posibilidad de que sea... Es en Semana Santa, ¿verdad? Es en Semana Santa, jueves 2, jueves santo, 2. De que sea la entrada a cambio por un kilo de ayuda en donde este kilo de ayuda iría directamente a instancias que lo requieran. Muy bien. Aquí en León, en Las Torres. Así es. Y además es la inauguración del espacio del Centro Acuático. Muchísimas gracias, Isaac. Al contrario. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Hoy, con esto cerramos el espacio de Zona de Juego. ¿Nada muy urgente? No, no, por el momento. El León juega mañana, etcétera. Va a llover, además, por si me faltara. Bueno, terminamos la Zona de Juego. Le agradecemos a Isaac Piña, director de CODE Guanajuato, que nos haya acompañado. Yo tengo todavía temas, entrevistas. En este momento nos enlazamos, después de los anuncios, con Fito Pons para el comentario de todos los viernes, el análisis de la realidad política de León. Gracias.